En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Este escrito parece de ayer en la tarde o de hoy en la mañana. Es del 23 de abril de 1984, escrito con el seudónimo de Kerensky por Douglas Botero Boschel. Lo vamos a leer textualmente para que vean ustedes que la historia es un perpetuo comienzo y que lo de hoy es lo mismo que lo de ayer y nunca mejor escrito ni mejor expuesto. Se llama La tregua. Desde la eternidad, Dios Padre infinitamente justo condenó la rebelión como pecado nefando e imperdonable y envió a perpetuidad a Luzbel, alias Lucifer, a los infiernos profundos. La mente humana por regla general poco entiende de los designios divinos que están fuera del alcance de la inteligencia del hombre. Pero no es difícil aceptar la severidad del ser suplemo respecto de la rebelión, porque los insurgentes cometen al por mayor y en actos de ejecución sucesiva los crímenes más atroces. El asesinato, el secuestro y la extorsión, el robo, el incendio, la violación de hembras inocentes, son delitos que los malhechores en cuadrilla ejecutan y repiten día a día, siempre con alevosía, a traición y en cobarde emboscada. Tiene este problema de violencia un curioso incentivo adicional. La rebelión cuando triunfa se santifica y los asesinos de hoy pasan a ser los héroes de mañana. Por ellos, la insurrección, como el cáncer, debe extirparse de raíz y no aplicar ungüentos inocuos a tumores malignos, porque en tal evento su propagación es inevitable. La tregua en el tratamiento del cáncer es siempre fatal. Todos quisiéramos evitar la represión que es difícil, dolorosa y sangrienta. Pero peor es su única alternativa, la impunidad. Porque los hombres se unieron en sociedad para vivir en concordancia con un ordenamiento jurídico y evitar los actos de violencia y, en consecuencia, los abominables crímenes que son la secuela inevitable de la insurrección armada. Por ello, sin duda alguna, la columna vertebral de nuestra constitución política ordena a las autoridades proteger la vida, honra y bienes de las personas residentes en Colombia. Sin ese preciado artículo, la carta fundamental no tendrá vigor alguno y es lo cierto que en todo el territorio nacional ocupado por la guerrilla dicho artículo carece de vigencia. Varias consideraciones debemos hacer respecto del acuerdo entre los guerrilleros y el gobierno, dado a conocer el 31 de marzo pasado. Sabemos a cabalidad que el presidente Betancur es hombre de buena fe y de sanas intenciones. Es preciso no olvidar la enorme desproporción que existe entre los que quieren la paz por la vía electoral. Cinco millones quinientos mil votantes contra 15 mil hombres armados que buscan sus fines protervos usando la dialéctica de las pistolas. En consecuencia, otorgarles tregua a los rebeldes para que se fortifiquen estácticamente por decirlo menos, un monumental error. En segundo lugar, las huestes de las FARC, públicamente y por televisión, por conducto de los jefes, firmaron el malhadado documento de marzo pasado, expresaron ser marxistas leninistas y el brazo armado del Partido Comunista colombiano. Es por esto evidente que siendo ellos comunistas y siguiendo un imperativo histórico jamás variado por el marxismo, lo que quieren no es la paz, sino el poder. Y todo el poder, puesto que el comunismo no es compatible, en forma alguna, con nuestro sistema democrático. Es también apenas elemental el motivo por el cual los guerrilleros siempre se han empeñado en conservar bajo su exclusivo control todos sus pertrechos de guerra, ya que sólo quieren una tregua para cimentar sus posiciones tan deterioradas en los últimos días por los golpes sufridos por sus aliados confesos, los narcotraficantes. Piden asimismo los comunistas, entre otras muchas exigencias, elecciones municipales de alcaldes para afianzar su poder, con un viso de legalidad y consolidar así sus posiciones en determinados sectores geográficos de gran valor estratégico. Y este sería el triunfo de los fusiles que ellos conservan a su alcance. Porque aquí cabe preguntarse a un alcalde comunista y guerrillero con jurisdicción propia y teniendo como policía personal a un ejército de entregados homicidas, ¿quién lo ronda? Por otra parte, ningún proyecto de ley, ninguna reforma social, satisfará en forma alguna a las bandas que siguen armadas hasta los dientes. No deja en consecuencia de ser profundamente paradójica la actitud de ciertas autoridades frente a la aplicación de la ley. Mano dura para los banqueros o financistas poco ortodoxos que se autoprestaron los dineros del público y se arruinaron por cobrarse a sí mismo intereses usurarios. Mano dura para los estudiantes revoltosos que se exceden en sus manifestaciones retozonas. Mano dura para el magistrado intergérrimo que después de una vida ejemplar lo sancionan ignominiosamente porque le da a la secretaria un mes extralegal de vacaciones. Pero en cambio, para los insurgentes encallecidos en el crimen sólo hay amnistía, impunidad y olvido de la ley. Tregua para que refuercen y lubriquen sus armas y afilen sus cuchillos para asesinar inocentes tal como ha sucedido en Florencia y en Corinto este último asaltado por las FARC en impúdico ayuntamiento con el M-19 en un ataque dirigido por Rosenberg Pavón insurgente generosamente liberado de la cárcel por la fracasada amnistía. De manera que estos son los recuerdos de Keresky Douglas Botero-Boschel escrito como para hoy y escrito hace 32 años exactamente. La historia se repite. Estamos en lo mismo. Del Yarí, de los llanos del Yarí saldrá otra declaración comunista. Es decir, más lucha de clases y al fondo, al fondo, la dictadura del proletariado como la de Venezuela o la de Cuba. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en la hora de la verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 17 minutos. Ahorrar para cumplir sus propósitos lo premia. Por eso, abra o renueve un CDT en el Banco Popular y reciba fabulosos premios como un Blu-ray, un horno microondas, un teatro en casa o muchos premios más sin rifas ni sorteos. Ahorre ya en el Banco Popular y compruebe que ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval. Aplican condiciones y restricciones. Conozca los premios en www.bancopopular.com.co Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ahorre ya.